Muchísimas gracias. Esta va a ser, esta va a ser una noche larga. Y yo quiero cantar una canción que la hemos cantado mucho con mi amigo Félix Rey en el mesón, que va a estar acá. Vamos a cantar el lunes como Gandhi, por ejemplo, en el mesón para que se pasen el dato. Y esta canción se llama Canción a tu Ex-Marido. Canción a tu Ex-Marido. A lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado lo que cuenta esta canción. De verdad, muchas gracias por estar acá. Esto va a ser una larga fiesta, estamos muy contentos. Ahí en los camarines ha habido reencuentros muy cariñosos, muy importantes con todos los artistas que ustedes van a ver en este escenario. Gracias por venir y sigan apoyando este canto, sigan yendo a los Café Concert, a los lugares, a los teatros, donde estamos vivos, estamos cantando, seguimos cantando y creando. El día que me dijiste que tu Ex-Marido venía a cenar, me puse furioso y triste, estuve junto a un triste empacado, que tonta fue mi pelea. Tu Ex-Marido tiene un gran imán, me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentlemán. Me cae bien tu Ex-Marido, invita a lo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu Ex-Marido, se nota que aunque ha sufrido, el amor no lo ha perdido. Y tiene los mismos puntos que yo, al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Me cae bien tu Ex-Marido, me cae bien tu Ex-Marido, invita a lo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu Ex-Marido, se nota que aunque ha sufrido, el amor no lo ha perdido. Y tiene los mismos puntos que yo, no sé por qué lo cambiaste, por un canalla de frente y perfil, como desaprovechaste, un tipo sano, buenoso y gentil, para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer. Me cae bien tu Ex-Marido, 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 invita a lo más seguido, es un tipo divertido y juega bien al dominó. Me cae bien tu Ex-Marido, se nota que aunque ha sufrido, el amor no lo ha perdido. y lo vim, tiene los mismos puntos que yo. Muchas gracias. Atención. Gracias.